El brillo que yo vi en los ojos de Maritza cuando primero conoció a Daniel, que permanezca con ella para siempre. Donde hay amor, hay vida. Y si uno mira a Daniel y Maritza, se ve la abundancia de vida. Que el amor divino que Dios ha denomado sobre esto de nuestra pareja, se la suplizó. Mi madre y hermosa, keep loving each other unconditionally with time to come. Les deseo todo lo mejor y enhorabuena. This union will be filled with vibrant color, abundance, family, love, their joy, and unconditional love and support. Cada historia del amor es diferente. La de ustedes será una de las más nerviosas. Maritza, desde el primer momento que te conocí, te quería lavarte un beso. Daniel, te llamo Misol. Nunca imaginé que ese día en el cual nos conocimos resultaría en la más linda casualidad. No he conocido nadie como tú, que me ha hecho sentir completamente enamorado. Y es que lo tengo todo cuando me miro en tus ojos. Esa mirada atenta que me das al escucharme me fascina. Te juro que te quiero, que estoy loquito por ti, en este día feliz, you make me whole, I feel like loving you today, making it last forever. Y es que es verdad lo que dice Calle 13, tú me pones el estómago blandito. Tú eres todo lo que me equilibra, un balance lo que me complementa, como masajito con sabor a menta. Y tú sabes cuánto me encantan los masajes. Gracias por ver el video. Let me know, let me know, let me know when you get back. Let me know when you get back, let me know, let me get back. You gotta put it in forward. Don't act like you've never been chauffe-fed. You gotta put it in forward. Let me know, let me know when you get back. Let me know, let me know when you get back Let me know, let me know, let me know when you get back Let me know, let me know, let me get back You gotta put it in forward Don't act like you've never been trover Hey, you gotta put it in forward I got something for you, and it's from Magnolia En conclusión, y para concluir, delante de todos, quiero declararme Me dedico yo, Daniel Ramos Que yo, Maritza Abreu, me entrego a ti, Maritza Abreu Daniel Ramos Como tu fiel y amoroso esposo Como tu esposa Y te recibo y te acepto como mi esposa Thank you Thank you Gracias.